Comenzó el largo viaje de los cinco primeros APC transporte blindado de personal 6x6 guaraníes hasta Manila, Filipinas. La primera entrega partió desde el puerto de Santos en la costa de Sao Paulo y debería llegar a destino a mediados de diciembre próximo. Estos cinco vehículos forman parte de la primera entrega de un contrato inicial por 28 ejemplares que el ejército filipino encargó a Elbit Systems. A su vez, el pedido de los vehículos blindados fue enviado a IDB Brasil para luego equiparlos con tecnologías de empresas israelíes pero utilizando mano de obra local. Los 28 vehículos de este contrato deben entregarse antes del segundo semestre de 2024. Según pudo saber Infodefensa, el gobierno filipino ya estaría negociando un segundo lote compuesto por otros 28 vehículos blindados guaraníes. El interés de los filipinos estaría en adquirir un total de 114 vehículos blindados guaraníes 6x6 en diferentes configuraciones y a través de tres lotes. Si los dos primeros lotes suman 56 ejemplares para que el tercero llegue a 114 vehículos blindados, el número es más ambicioso, 58 ejemplares. El guaraní, cuya producción ya superó las 600 unidades, está en funcionamiento en Brasil, con el ejército desde 2012, y en las fuerzas de seguridad libanesas que han recibido 16 vehículos desde 2015. El vehículo APC también fue vendido a Ghana en 2021. La producción comienza en 2024. Está en negociación con Argentina, participa en un concurso en Malasia y despierta el interés de varios países, entre ellos Ucrania, venta denegada por el gobierno brasileño a mediados del presente año 2023. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.